Acompañado de la reina Leticia, el rey Felipe VI ha viajado hasta Sevilla para recibir la primera medalla de honor de Andalucía. Un homenaje que emocionaba al rey de España cuando en el Palacio de Santelmo, después de recibir su medalla, era fuertemente ovacionado por todos los presentes. Incluso la reina Leticia tuvo con él varios gestos de espontaneidad y cariño, poco frecuentes en este tipo de actos tan solemnes. En su discurso, el rey mencionó a su mujer y a sus dos hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Y quiero deciros que el afecto que siento por todo lo andaluz es compartido igualmente por la reina, por la princesa de Asturias y por la infanta Sofía. Y así se manifiesta en tantas ocasiones en que Andalucía se hace presente en nuestras conversaciones y en nuestro pensamiento. Agradezco muy sinceramente el cariño que los andaluces siempre habéis expresado y demostrado a lo largo de los años a toda mi familia. Por eso no la recibo como se recibe una condecoración, una insignia o un reconocimiento, sino como se recibe un abrazo. Que en esta ocasión tiene el valor inmenso de representar el sentir de todos los andaluces. En esta jornada en la que los reyes han sentido el cariño de todos los andaluces, la reina Leticia ha sacado de su armario una de las pocas prendas que posee, de las cuales aún desconocemos su procedencia. Se trata de un vestido azul, sin mangas y largo midi, que incorpora una banda en la cintura con dos botones joya. Lo estrenó en 2019 cuando se cumplía el quinto aniversario de la proclamación del rey Felipe VI durante la imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil. Al igual que hizo aquel día, doña Leticia vuelve a lucir. Sus salones nude de Prada y una cartera de mano de máscaro a tono con el vestido. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?